¿Qué tal? Muy buenas amigos y bienvenidos al canal. Aquí Mike Hetfield y en esta ocasión pues traerles y comentarles un poco la noticia. Si es que no se han enterado ya, a los pocos que le seguirán todavía la pista al Battlefield V, nos hemos enterado hace algunas horas por parte de Oscar Gabrielson, quien es gerente general en DICE, el estudio desarrollador, tuiteó al respecto de que el título se retrasa al día 20 de noviembre, concretamente viene a ser un mes después de la fecha de lanzamiento original y pues en general la noticia ha sido tomada de bastante buena manera por la comunidad, en gran parte pues creo que por las dudas que estaban surgiendo estos últimos días debido a que se especificaban ciertos contenidos que no vendrían en el lanzamiento. Entonces creo que es una buena manera de poder lanzar un título tan ambicioso como lo es Battlefield que aparte de todo el contenido que por costumbre trae, pues en esta ocasión también están pretendiendo dar una especie de servicio. Todo lo de las batallas va a ser en orden cronológico, las que se lancen no hay season pass, entonces creo que será un lanzamiento más fuerte. La beta pues ya está aquí a la vuelta de la esquina, empieza el día 4 para las 3 plataformas y tienes desprodenado el juego y abierta completamente a partir del día 6 de septiembre, lo cual deja la beta dos meses antes prácticamente del lanzamiento, por lo cual pueden recaudar bastante feedback en cuanto a bugs y balanceos y más allá de lo que habíamos comentado ya, implementar los contenidos, que no quede tan corto de contenido en lanzamiento. Y por otra parte pues creo que de esta manera bajan esta problemática en la que se habían metido con la fecha original de lanzarlo el mismo mes de Red Dead Redemption 2 y Call of Duty Black Ops 4. Creo que es una buena decisión ya que pues no quedarán pisándose tanto unos con otros, sé que pues habrá mucha gente que esté mucho muy interesada en el Red Dead Redemption 2, así que tendrá más tiempo de poder disfrutar primero ese y después darle una oportunidad si acaso a Battlefield 5, sobre todo pues ya habiendo probado quizás la beta que está ya aquí a la vuelta de la esquina, entonces pues creo que será un lanzamiento más, más sólido sobre todo con lo que quieren implementar el tipo de servicio a mediano largo plazo, las batallas en orden cronológico los, la personalización de vehículos y pues todo eso que conlleva que sea más ambicioso, incluso el Battle Royal que ya sabíamos de antemano que no iba a venir con el lanzamiento original, pero pues en fin amigos dejenme saber que piensan ustedes en comentarios, todavía tienen algo de hype por Battlefield 5, todavía les interesa le darán una oportunidad en la beta o que les parece esta noticia, en fin muchas gracias y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!